¿Habéis visto Pizarritas? ¿Le pedíais a Nahuel Miranda que al comienzo de los vídeos mirase a cámara? Ya ahí tenéis, ahí le tenéis. Es que tengo muchas pantallas. Luego las preguntas, las preguntas que contestemos de fútbol ya es lo de menos, Nahuel. Los Pizarritas ya han ganado. Esta batalla, pero ya veremos si la vemos. ¿Qué pasa Pizarritas? Venga, vamos allá con un Q&A de estos variaditos, picaditos, que nos sirven para hacer también un poco balance de estas primeras cuatro jornadas de liga y del mercado de fichajes que se ha cerrado, ¿no? Ya hemos analizado un poquito con ese tier list, bueno, cómo han sido los mercados de los 20 equipos. Hicimos el once ideal del mes de agosto. Tenemos algún que otro vídeo también para sacar, haciendo un poquito de balance, pero apetece, Nahuel Miranda, Adrián Blanco, contestar también a las preguntitas de ellos, de los Pizarritas. Apetece, apetece comentar esas preguntas. Antes de nada, antes de arrancar el vídeo, déjame decir que voy con Camisetón. No es el del Getafe, podría parecerlo, color azulón, muy bonito, pero es el Camisetón que nos mandó el crack de Asier Arro, que se ve con el micro. Pizarritas, que nos las regaló a los tres, Camisetón, detallazo del bueno de Asier. Bueno, nos regaló a los cuatro, porque también hubo regalito para Don Hugo Quintana, así que muchísimas gracias, Asier. Uno de Inoy, se podría decir. ¿Algún mensaje que trasladara a la audiencia a Nahuel? Nahuel, ¿por qué? No, porque Adrián ha trasladado el suyo, esto es como cuando se va a la ruleta de la fortuna y saludas a tu tía, a tu prima, pues... Manda un mensaje a un amigo, Nahuel, aprovecha. Venga, un abrazo enorme para Tony Amado, que va a estar viendo esto, y que se case el verano que viene. Es verdad. Por cierto, tenemos que hablar de mil vacaciones, Miguel. No hay mucho que hablar. Yo el 1 de agosto tengo que estar en Río de Janeiro. No lo habíamos hablado de esto. No, no, no es broma, ¿eh? ¿Sabes lo bueno? Que eso no lo tienes que hablar conmigo, lo tienes que hablar con el que tienes dos lados a tu izquierda. Ya veremos. Según cómo te portes. Bueno, en los comentarios, por favor, apoyo. Nahuel tiene que ir a una boda en Río de Janeiro. Donde es probable que encuentre el amor. Oye, pues ya aprovecho yo también. Yo tengo una boda el 2 de mayo, que es un viernes en Sevilla. Ya aprovecho yo también, ¿vale? Sí, sí, sí. ¿Algo más? ¿Algo más? Déjame, Nahuel, ya que envíe yo también mi petición. Tony, no sé si tienes mi dirección bien, pero todavía no me ha llegado. ¿Vale? La invitación, no sé si... A mí tampoco. Igual prefiere darnoslo en mano y tal. No, pero Tony estaba muy bien porque dice, claro, si invito a los tres, Nahuel no puede ir. Alguien tiene que hacer el programa. No, si invitas a los tres, Tony, Nahuel se queda aquí y vamos a abrir yo. O sea, quiero decir... O lo hacemos desde Copacabana, ¿eh? Que eso, compramos cuatro tarjetas SIM y nos llevamos un quantum, ¿eh? Nos llevamos un quantum y que tenga que ser lo que Dios quiera. O sea, si al final, el 1 de agosto, la gente está todavía ahí guerreando el verano. Pero bueno, venga, vamos al fútbol. Vamos al fútbol que hay cositas que tratar. Por ejemplo, del Sevilla, Pablo Gironi, en nuestro Discord de pizarritas, nos ha lanzado varias picaditas, ¿vale? Está un poquito conforme al estilo, es coherente, sobre un Sevilla que nos transmite bastante ya preocupación porque el otro día en el Sánchez-Pijuan hubo sonido de viento. Primera pregunta, ¿quién creéis que va a ser titular? Aunque yo creo que podrían ser los dos, pero bueno, lo normal es que sea uno. ¿Pedrosa o el Colobarco? El Colobarco. Yo creo que van a jugar los dos, fíjate. Viendo los minutos que está teniendo Juanlu en el centro del campo, no me sorprendería ver algo parecido con Barco, con Pedrosa en el lateral, que es que me gustan mucho los dos. Entonces, creo que lo más inteligente como entrenador es intentar encontrarle hueco a los dos. ¿Y Saúl? Porque Saúl lo ha jugado en ese perfil. El Colobarco puede jugar incluso de volante. Recordemos que se ha ido ya a Ocampos, a rayados. Está el Yuque, pero bueno, tampoco... A mí me gusta mucho el Yuque y lo que le he visto me gusta, pero tampoco es una garantía de éxito sí o sí. Yo opino dos cosas. Una, el Sevilla no está para desperdiciar el talento del Colobarco y probablemente tampoco de Pedrosa, que el año pasado fue uno de sus jugadores más regulares. Dos, el Sevilla no está quizás para pagar el peaje que supone poner al Colobarco de lateral. Entonces, en esa encrucijada se anda García Pimienta y va a tener que resolverlo, no sé si con un esquema de tres centrales, no sé si colocando a Barco en el interior o en la banda izquierda, pero algo tiene que hacer García Pimienta al respecto. Segunda pregunta. ¿Superará Isaac Romero los 10 goles en Liga? Si no me equivoco, todavía no ha marcado, que es el problema que está teniendo el Sevilla. Todavía no ha marcado y creo que no. Pues yo creo que sí. Yo creo que le queda... Es cierto que con esta versión de Isaac Romero, la que hemos visto hasta ahora en la Igual no, pero creo que es un futbolista que todavía tiene cierto margen de crecimiento y creo que lo vamos a experimentar durante la temporada. Así que soy optimista con Isaac. Yo creo que se va a quedar cerca y que va a marcar 8-9, que no está mal, pero claro, va a necesitar ahí que la segunda línea del Sevilla sume más. Es que con 8-9, con 8-9 goles de Isaac Romero, igual te metes en un problema. Es que creo que el Sevilla puede estar en un problema. Esta es la teoría que siempre utilizo con el Valencia, Nahuel. En Liga Española, en el momento en el que tienes una de las 10 peores plantillas, o mejor dicho, una de las 10 no mejores plantillas, puedes estar en problemas. Esto le ha pasado al Valencia, le ha pasado al Celta, le ha pasado al Sevilla realmente. Yo creo que te puedes meter en problemas ahí. Otra cosa es que si haces las cosas bien, tú con la undécima, duodécima, decimotercera plantilla también puedes pelear por Europa. También puedes acercarte como se acercó el Valencia el año pasado. Pero como las cosas no funcionan y encima el clima institucional, como en Valencia, está complicado, vete tú a saber. La tercera pregunta era, ¿qué fichaje va a dar más rendimiento? Porque realmente ha habido varios y, oye, a mí hay cositas de Yuke que me han gustado, de Saúl que me han gustado, el Colo Barco en fase ofensiva. ¿Con quién os quedáis vosotros? Yo espero mucho de Saúl. Me está gustando el arranque, es verdad que se perdió el primer partido, luego ha tenido el tema de la expulsión, que no lo hemos visto demasiado, pero confío en Saúl en el Sevilla. Uf, yo tengo mis dudas, porque me gusta el fichaje de Loconga, pero creo que ha empezado un poco regular. Lo de Yuke creo que me gusta menos que a vosotros. Y Gianacho creo que nos gusta a los tres lo mismo. Sí, lo mismo y no es un elogio. Sí, exactamente, y no es un elogio. Me voy a quedar con Barco, me ilusiona lo de Barco y creo que García Pimienta es un técnico que va a saber sacarle mucho partido. Yo me quedo con Saúl, pero tampoco lo tengo clarísimo. Y sobre Saúl va la última pregunta. Más o menos ya lo hemos respondido, Adri y yo. ¿Será Saúl una pieza clave en este Sevilla? Te queda a ti, Nahuel, porque claro, Adri y yo sí lo vemos, ¿no? Lo vemos ahí. De interior, además, le ha dado Pimienta bastante responsabilidad en la gestación del juego. Que esto es algo en lo que Saúl particularmente no destaca, pero Sevilla lo necesita ahí, porque más allá de Sambi Loconga, no tiene futbolistas. O sea, Sou no es eso, Agumé no es eso, Peque ya es un futbolista para jugar por delante. Juanlu no deja de ser un futbolista, en todo caso de recorrido, cuando juega como interior. Necesita algún futbolista que ordene. Y yo creo que eso puede ser el colo barco, en esa falsa posición de lateral interior, Sambi Loconga y el propio Saúl. A ver, me parece que va a ser importante, sinceramente. Quiero ver cuál es el encaje. O sea, creo que de entrada cuesta ver a Pedrosa, Saúl y al colo barco en el mismo once. Al final tendría que jugar barco arriba, ¿no? Pero creo que ha llegado para ser importante, y lo estamos viendo en este inicio de temporada. No sé cuál va a ser la cuadradura del círculo, pero no tiene muchas opciones. En el centro del campo hay pimienta, y va a tener que tirar mucho de Saúl, que es el que mejor ha empezado en el centro del campo, realmente. Para bien o para mal no tiene muchas opciones. Sé que el otro día, yo lo comentaba en la tele, ves, porque claro, un Sevilla-Girona, lo normal sería que el Sevilla, si tiene problemas en el banquillo, encontrasen muchas más soluciones que el Girona, ¿no? Si nos abstraemos de lo que es el último año, sería lo normal. El Girona te sacó a Dan Juma, te sacó a un tío que ha costado 20 kilos como Yasser Asprilla, te sacó a un John Solís que costó 5 o 6 el año pasado, y que poco a poco creo que se va asentando, te sacó cositas desde el banco. Y el Sevilla, quizás Peke, que fue el que más aportó, y que lleva dos, tres partidos en la élite, y ahí creo que hay bastante diferencia. Segunda cuestión, también en Discord, Jaime Octani, ¿dónde veis mejor a Guller? ¿En la banda? ¿De media punta? ¿O en el centro del campo? ¿De interior, entiendo yo, en banda derecha o en el perfil derecho? A mí me gusta más desde la banda, pero con libertad para meterse dentro. Es decir, he leído mucho esto de que juega abajo, de que sea interior, pero creo que esto lo puede alejar del área, le puede alejar de la frontal. Adri, pero desde la banda, igual es un matiz pequeñito, pero puede ser importante. ¿En un 4-4-2, vale? Como Bellingham o Brahim el año pasado, o en un 4-3-3 y yendo él donde Rodrigo, digamos? En un 4-3-3. Pero creo que en el caso particular de la banda derecha del Madrid da un poco igual, porque es Carvajal muchas veces el que te da la profundidad por fuera, ¿no? Tanto en el 4-4-2 como en el 4-3-3. Sí, pero a lo que voy es que, quiero decir, resumiéndolo muy mucho, aunque Arda Guller pueda ser las dos cosas, quizás lo que puede cambiar ahí es si vas de atrás hacia adelante o de adelante hacia atrás. Que en el caso de Guller creo que es la clave de dónde va a... Es lo que dice Adri. Arda Guller puede ir de atrás hacia adelante como... A mí creo que me va a gustar un poquito más. O sea, yo aquí disiento de mi siamés. O puede ir de adelante hacia atrás como hacía Mesutocil, ¿no? Por trazar ese paralelismo siempre con el que era su ídolo. Es un matiz, ¿no? Lo importante es que sea importante en el juego, que yo creo que a poco que entre en partidos lo es. El otro día creo que lo demostró. Pero bueno, un matiz. ¿Tú, Nau? No, en cualquier caso, bueno, lo veo sobre todo en el 4-3-3. Y sobre todo me gusta que empiece fuera, porque creo que es un futbolista que no necesita mucho balón. Que lo que necesita es elegir bien cuando entrar en contacto. Y creo que le hace mal que el juego del equipo pase por él en este momento de su carrera. Así que me gusta más cuando vemos pinceladas de Guller, ¿no? Que aparece para ser definitivo y no tanto para darle continuidad al juego. Yo, si tuviese que armar mi once ideal, y ya os lo comenté fuera de micro, creo, en alguna ocasión, sería con Camavinga y Fede Valverde en el centro del campo, Bellingham en izquierda, Arda Guller en derecha, son 4-4-2, y arriba Vinicius y Mbappé. Si sería mi once, seguramente a Rodrigo Góez no le convenza demasiado, pero yo creo que Arda Guller... Arda Guller no va a ser nunca Toni Kroos, ¿no? No sé si es su fútbol, pero creo que Arda Guller puede ayudar a que el Real Madrid encuentre su nuevo ser sin Toni Kroos. Es decir, yo creo que el Madrid no aspira a hacer lo mismo que hacía cuando Toni Kroos ha llegado a Mbappé por Toni Kroos. Es un cambio lo sustancialmente importante como para transformarte como equipo, por mucho que vengas de ganarlo prácticamente todo. Y creo que Arda Guller en ese nuevo Real Madrid, en ese nuevo Real Madrid de Mbappé y Vinicius, es más interesante. Es mi sensación. Creo que al final, para que Mbappé y Vinicius se entiendan mejor, Rodrigo va a tener que ser sacrificado, metafóricamente hablando. No creo que haga falta... No, no, no. Ritos agánicos. Basta, Ritos agánicos. Digo yo, en Twitter siempre he tenido alguna coña así con el Sevilla, con el tema de Monchi, pero ese es otro tema. Venga, tercera cuestión. David Herrera, 15-64, si hay números, es un nick de YouTube. ¿Cómo veis a Girona de cara a esta temporada? ¿Tiene pinta de que van a caer a las primeras de cambio en Champions? Yo eso, quiero verlo. Y para mí tiene una pantalla bastante amplia, bastante más que el año pasado, estoy de acuerdo, como para pelear por las plazas de Europa League. ¿Lo metéis en el saco de Villarreal, Athletic y Real Sociedad? Que yo aquí metería también al Betis. Yo reconozco que me ha sorprendido el arranque de temporada del Girona. Su momento, antes del parón, me ha sorprendido, porque pensaba que no iba a llegar con esta dinámica ya, ganando partidos y pareciéndose al Girona de la temporada pasada. Reconozco que me ha sorprendido. Ahora, a la larga, quiero ver si estas piezas mantienen la regularidad que se dieron las del curso pasado. Yo creo que es una incógnita. No sé qué responder ahora mismo. Estoy como Adri, creo que los pronósticos, los tres situamos al Girona fuera de Europa y creo que es un pronóstico que podría cambiar si lo rehiciéramos ahora. Pero es que no sabemos... Que lo vamos a hacer. Pero no... Vamos, es que no hemos podido calibrar todavía para que estén estos jugadores. De hecho, le decían a Mitchell, le recordaban aquella frase que él vino a comentar sobre la plantilla del primer día de pretemporada que se junta con Quique Carcel, ve a Sabiño, ve a Giancouto como vuelve y tal y dice, esta plantilla es de Champions. Le recuerdan ese comentario y dice, oye, Mitchell, ¿qué te parece este año la plantilla? Hay un comentario similar. Y dice, es que no los conozco todavía. Es que apenas he trabajado con ellos. A mí, claro, si no lo sabe Mitchell, que bueno, algo más que nosotros sabe, por supuesto, creo que desde fuera es un poco difícil de juzgar. De hecho, Nau, es que que hayan jugado, o sea, que podamos decir que estén en el once titular de verdad, está Brian Hill, Abel Ruiz, y yo creo que se va a consolidar lo de francés en el lateral derecho. Son tres futbolistas. El resto... Bueno, Romeo, vale, pero Romeo, digamos que es como vuelve de cesión, simbólicamente. El resto ya estaban. Y aquí es donde os quería hacer la repregunta, que os la hice el otro día en la radio. A modo de papo a mamá, nos lo preguntaba un amigo en Twitter. Si a Quique Cárcel, si sois Quique Cárcel, ¿vale? Y os dan la pildorita roja y la pildorita azul de Matrix. Una significa perder a Sabiño, a Couto, a Eric, a Dobrik, a Alex García, todo lo que ha perdido el Girona. Y otra, perder a Mitchell, ¿cuál os tomáis? Porque estamos hablando de eso. Perder a los futbolistas. Perder a los futbolistas. Porque al final... Es que no dejar de... Puede ser un club vendedor también. Quiero decir, entre que había futbolistas que ibas a perder sí o sí porque estaban cedidos, y otros como Dobrik, que es que los tenías que vender sí o sí... No es que no estamos hablando del Atlético de Madrid, por ejemplo. Pero eso te... Ya, ya. Estoy de acuerdo con el tema, pero eso también te dice mucho de lo que confiamos en Mitchell. O sea... No, no, obvio. Estamos hablando de un Sabiño que ha llegado al City y que está siendo útil. Es que... No sé si es importante ya, pero útil. Eso es mucho decir. Es que, dale la vuelta. Pongamos que se va Mitchell del Girona. ¿A quién buscas? Ya no es una cuestión de niveles, es que es un perfil de entrenador muy particular también. Muy complicado. Muy complicado. El otro día, la dirección de campo que hace en el Sánchez-Pijuán es que gana el partido él. Es que gana el partido él. Para eso tiene que tener futbolistas, ¿no? Le dice a Miguel Gutiérrez que no se desmarque por dentro, que se desmarque por fuera y a los cinco minutos la jugada del gol. Es eso. Luego hay que ser tan bueno como Miguel Gutiérrez, ¿no? Pero creo que Mitchell aporta mucho valor y eso es diferencial. Cuarta pregunta de Luis León. No sé si Sánchez, el hermano de... Sabía, sabía que iba a caer este chiste lamentable. Cuando he escuchado Luis León lo he escuchado... O sea, ya lo he visto. Lo he visto. He visto el futuro. Oye, ¿y si es? ¿Qué pasa? Estoy muy metido con la vuelta. Vale. Podría... ¿Viste la victoria de Marc Soule el otro día? Sí, no me quedó más remedio, Miguel. Pero... Es que... Bueno, en fin. Está saliendo... No hay uruguayos en la vuelta, ¿eh? Salen menos de casa que un gato malcriado, ¿eh? Por lo que sea con un niño de dos meses, lo de irme de copas, un... No, hombre, hay términos medios también, ¿eh? Hay términos medios. Hace mucho calor. Luego me fui a un centro comercial a hacer unas compras con el niño, evidentemente. El niño, a los dos minutos de entrar al supermercado, dijo, quiero vuelta a España, ¿no? Prefiero estar en casa. Quiero bracitos. Entonces yo iba por el centro comercial así, todo el rato. Papi, papi, ¿dónde está Marc Soule? Bueno, que Luis León pregunta. Es una pregunta complicada, ¿eh? La del hermano de Pedro. ¿Entendéis lo de Pellegrini con Johnny? Suplente en todos los partidos de liga. Yo no entiendo nada, dice Luis León y la verdad es que yo tampoco lo entiendo. Yo tampoco. El tema es que viendo como el rumor, bueno, el rumor, la operación que se hizo al acabar en el mercado donde Johnny entró en el negocio de los Chelsea, quiero pensar o me imagino que igual es que Johnny tenía la cabeza en otro sitio, estaba buscando alguna salida y ha empezado algo despensado. Adri, ¿no pasó ya un poquito al final de la temporada pasada? Que yo, joder, Johnny llega, es uno de los mejores fichajes del mercado invierno, igual tendría que repasarlo, ¿no? Pero desde luego uno de los más destacados y luego pierde un poco el sitio y en este caso además en concreto es que lo está perdiendo con un William Carvallo que a mí cuando ha querido jugar al fútbol siempre me ha fascinado el Toro Ferdinando pero ahora mismo William Carvallo quiere oler flores y claro eso casa muy mal con la máxima competición. Pero a mí me iba a decir a mí también me escama que venimos de un verano donde una selección de Estados Unidos muy floja Johnny Cartos ha sido suplente también con lo cual no sé cuánto hay de irreal en el rendimiento que vemos. Recordemos que es un país que le llama soccer al fútbol que quiero decir. Ya bueno pero Pellegrini le llama fútbol. Bueno ahora llega Pochettino tranquilo que le llaman a lo que hace Patrick Mahomes le llaman fútbol no puede ser lo siento por Diego Campoy pero hombre igual no le vendría mal Patrick Mahomes como sustituto de Vitor Roque en el 70 al Betis. No pero es un tema curioso porque tiene que entrar Isco evidentemente tiene que entrar Gio Locherzo y yo no sé si como no confía tanto en Johnny y William Carvallo ya digo que ahora mismo no está a su mejor nivel igual el Betis termina jugando con Abde Fornás Isco y Locherzo no sé quién más abajo Marroca abajo Marroca y Locherzo abajo en el doble pivote que al 4-2-3-1 con Pellegrini no se toca y arriba media punta Fornás derecha y Abde izquierda eso puede pasar lo que pasa es que también es una buena apuesta sí, sí puede pasar en cualquier caso ojalá recupere su nivel Johnny Cardoso que la temporada pasada voló y era un centrocampista que te organizaba bajo los primeros pases llegaba al área y recuperaba muchísimo que era completísimo y te digo una cosa Locherzo seguro estará más cómodo que en aquel partido en el Bernabéu con el Paris Saint Germain donde fue Unai el que dijo bueno el centro del campo es Joan y Locherzo y los demás inventen sí, sí y luego Unai en la Europa League que gana le pone casi de segundo lateral derecho en varios partidos ah no, no eso es Champions perdona sí, el año de las semis yo me acuerdo el partido del Allianz que yo Locherzo estaba no sé quién era el lateral derecho no sé si era Juan Foy Foy sí, que a Alfonso Davies en la cerámica lo secó sí, sí, sí vaya vaya crack Unai y vaya crack Locherzo que ha jugado en todas las posiciones casi posibles COP28 tras este inicio de temporada ¿a qué equipo llegado de segunda división lo veis más afianzado? Buena pregunta a mí el que me parece que tiene más claro cómo quiere salvarse me parece claro que es el Leganés el Leganés ¿no? sí la idea está está definida a mí a pesar de la goleada del otro día Montjuic el que creo que mejor ha empezado es el Valladolid puede ser pero quiero claro, es que no me he visto a Aler que cambia todo sí, sí, sí pero o sea a mí el que me transmite bastantes dudas y mira que viene de ganar es el Español creo que ha hecho un buen mercado yo en el Tier Maker que hicimos en el Tier Risk que hicimos le quería poner un poquito más arriba que vosotros pero sí que es verdad que no tengo claro cómo quiere cómo quiere competir cómo quiere sufrir cómo quiere salvarse creo que el Pucela y el Leganés lo tienen más claro y sobre todo el Leganés el Leganés creo que no le duelen prendas ese repliegue en contragolpe que ha hecho tanto como local como como visitante y además es que ese Nastasic Renato Tapia a leer prácticamente el final de mercado es una columna vertebral para hacer eso para competir de esa manera y a pesar de ser de los equipos puntuales del año pasado de subir de la de la segunda división era un plan que el Leganés ya trae bastante serie que le cuesta mucho a equipos que son dominantes en segunda división trasladar ese rendimiento a la élite que les cuesta un poquito adaptarse yo creo que son Leganés ya lo traía un poco más de serie mi sensación es que ninguno de los tres va a posiblemente estar en el top 10 o sea esto de un equipo como en Las Palmas que el año pasado al principio muy bien en su día en Girona tal me parece muy complicado pero es que por ejemplo ni de Las Palmas ni de la vez la temporada pasada habríamos dicho lo mismo tendríamos una sensación parecida a estas alturas de temporada y luego hicieron temporadones a pesar de que Las Palmas se caían a la segunda vuelta pero a priori yo creo que son tres de las cinco peores plantillas de primera división estoy de acuerdo y ninguno de los tres ni apunta a ser la Unión Deportiva de Las Palmas ni el Deportivo a la vez yendo a un caso opuesto en cuanto al estilo de juego creo que ninguno transmite esa firmeza esa seguridad en el plan dicho esto y aunque parezca difícil defenderlo después de la golea del otro día estoy de acuerdo con Nahuel creo que él vaya a olir a mí me está gustando más de lo que esperaba a estas alturas Pa 1800 nos hace una pregunta en Discord de estas que tienen multirespuestas que se podría hacer un vídeo solo de esto ¿vale? ¿qué jugador de la era Simeone que lo bueno es que abarca muchísimos años traería de vuelta al Atlético de Madrid siempre que esté en su mejor momento es decir solo hay una respuesta posible solo hay una respuesta posible pero entiendo en su mejor momento en el Atlético de Madrid bueno Falcao y dice el mío sería Saúl Fraim bueno no hombre no no o sea quiero decir ya que puedes elegir a cualquiera yo creo que tienes que elegir lo que más cuesta es el 9 y es que Falcao Falcao tú antes Falcao que Diego Costa sí 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 seguro seguro yo ese año particular de Falcao creo que es la 12-13 es pues igual el mejor jugador que he visto yo en el Atlético de Madrid seguramente a ver yo yendo a la necesidad de la plantilla actual recupero a Godel el faraón es que a mí cuando Nahuel lo tenía tan claro digo claro yo también yo también no yo creía que iba a decir Luis Suárez por eso he dicho no prime en el Atlético de Madrid sí no no ese prime general no 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 Luis Suárez top y le metes ahí es Dios que a tope con Godín bueno quiero decir no voy a tener que explicarlo yo pero pero joder que ese nivel de Falcao es inigualable o sea respecto al prime Atlético de Madrid pero no y bueno y alguno me dirá no pero si tú decías que Falcao que no está en leyenda el Atlético de Madrid y tal y cual hombre es que fue una temporada es que ese es el problema pero claro como prime no una temporada no fue fueron dos o dos temporadas bueno la primera la empieza a comenzar no no te pongas no te pongas la 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 tirita antes de de la herida no no hay que hacerlo está está el chat muy hater últimamente pero la la pregunta joder el otro día con el once ideal de agosto metemos a cuatro del Barça al entrenador y dice uno ¿cuánto cuesta meter a jueves del Barça? hombre hermano muchos pedían a Cubarsí por Valde que me puede parecer bien pero que Valde juega en el Barça no juega en yo que sé en el deporte balabés bueno en el Valdelinares no juega pero ¿sabes lo que pasa? son problemas de los ricos esto siempre pasa con Barça y Madrid siempre es ¡ay! solo me has metido a cuatro hermano también hay partidos de otros equipos bueno tú o sea meterías a Falcao aun teniendo a Julián a Griezmann a Sorros y a Correa es que quiero decir yo creo que Falcao si el Atlético de Madrid fuese una tabla rasa sería el primero posiblemente ¿vale? de acuerdo pero venimos hablando tú has dado el coñazo con los centrales del Atlético de Madrid que el mercado es una bacalá y te doy la posibilidad de meter a uno de los mejores del siglo XXI a Diego Godín que te cambia la defensa por completo es que te la cambia por completo te digo una cosa es que este Atlético de Madrid juega algo diferente de lo que era el Atlético de Madrid con Godín Godín ponme a Godín bueno ponme a Godín ahí vas a ver vas a ver vas a ver el refiel que te lo he dicho que fue primero el huevo o la gallina ya verás como corre Julián a la espada bueno Godín a campo abierto sudores fríos quiero decir yo todavía me acuerdo hay un partido de Godín con el Villarreal en el Emirates que es como bueno barra libre me encanta porque si algo no esperaba de este Q&A es que Nahuel hateara a Diego Godín no hombre no 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 la magia de Pizarra nunca nunca jamás en mi vida es vamos lo amo a Diego Godín me lo encontré una vez en el avión me puse muy nervioso de ver a Godín pero yo creo que te pusiste muy nervioso le diste una colleja ¿no? como en este vídeo entrega el pasaporte no pude ni pedirle la foto de lo nervioso que estaba ¿ha llorado con Luchito? calla calla he visto ¿cómo se llama la TikToker de Uruguay? Miguel somos pocos pero no tan pocos bueno pero hay una chica que sigue a Uruguay todo el rato que se ha hecho muy virada o sea me sale a mí en TikTok todo el rato y es que he visto su reacción viendo el vídeo de Luis Suárez y decía no voy a llorar no voy a llorar y según va avanzando la conferencia de Luis Suárez llora por eso te preguntaba sí hay algo que me mosquea respecto al último partido de Suárez y es que tengo la sensación de que Bielsa podría dejarle el banquillo que sería hombre hombre a ver Bielsa lleva mucho tiempo sin hacer una que esté acorde a su sobrenombre con Suárez y Cavani ha hecho unas cuantas ya sí bueno una de estas lo tal que yo creo que ahí había algo detrás no sé si os acordáis en España la despedida de Roberto Torres Yagoba que no es dudoso y nosotros no somos dudosos con Yagoba no sacó a Roberto Torres sí es verdad solió solió a a Chamusquina pero bueno es verdad José G21 pregunta de estas también globales que nos gustan aquí en Pizarritas si tuvierais la oportunidad de elegir la columna vertebral de vuestro equipo de la liga dice delantera centro del campo defensa voy a ampliar la portería fuera de Atleti Real Madrid y Barça ¿qué jugadores elegiríais? es decir un portero un defensa un centrocampista y un delantero barra atacante vale no vamos a centrarlo solo en el 9 ¿qué elegiríais para hacer la columna vertebral de vuestro equipo y tratar de ganar el campeonato? venga ¿quién empieza? a ver creo que la portería la portería lo resolvemos ¿no? sí mamarda sí tampoco tampoco nos va la única la única alternativa que se me ocurre es un ahí y me quedo con mamarda sí sí no pero no nos vamos a hacer los no Juan Soriano muy bien Juan Soriano a tope con él le hemos metido a un fideal pero mamarda es el crack en defensa aquí sí que hay muchas opciones muchos problemas sí es difícil yo he metido sí dale Adri dale no digo yo por no repetir el resto de equipos que tengo en otras líneas digo Dani Vivian vale y no vas a meter a Nico que es posiblemente el mejor jugador de fuera de los tres grandes vale yo para no repetir líneas y para no repetir siamesismo porque había metido a Dani Vivian esto empieza a ser preocupante ya sí sí empieza a ser bastante preocupante dilo tú el Nau que tengo que pensarlo es que estoy estoy reflexionando porque hay futbolistas que tienen buena pinta yo quiero ver lo de Nathan en el Betis lo de Logan Costa en el Villarreal pero claro ninguno está así muy consolidado quiero ver lo de lo de Aguerde en la Real Sociedad pero es que estoy pensando alternativas estoy pensando en Bozalta pero por ejemplo me gusta mucho Abkar me gusta mucho Cristian Mosquera Zubeldia lo de Vivian pero claro si no podemos repetir Athletic Club yo lo veo un poco más raro es que no quédate con uno venga Abdul Mumin me voy a quedar con me voy a quedar con Mosquera venga pero como veis no muy convencido no muy convencido Mosquera que juega en el mismo equipo de Mamar Dasbili ostras claro es verdad es verdad es verdad claro más problemas más problemas Geneda con Am no no es que cuál es la alternativa buena es que no 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 o sea es que en el momento en el que ha salido Lenormand de la Real Sociedad que podría ser una variante ahí es más complicado en el Villarreal también es todo una a mí a mí mis amigos Adrián Blanco y Miguel Quintana me dijeron que Zubeldia les gusta más que Lenormand que Zubeldia ha hecho mejores temporadas que Lenormand te lo dice cualquier persona que le ha visto a la Real Sociedad bueno y que tenía que haber ido y que tenía que haber ido a la selección por delante de Lenormand eso eso y tú pedías a Isco a la selección mira no 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 yo escuché yo escuché ahora yo escuché ahora ahora reniegas de Isco yo escuché yo escuché aquí que era imposible sin Isco ganar la Eurocopa lo escuché de mis amigos no sé a veces está complicado está muy complicado yo te voy a decir esto es un un tiro al aire que no parezca un triple pero es que me gusta muchísimo Abkar venga pues ponés Abkar yo voy a decir a Igor Zubeldia voy a decir a Igor Zubeldia tenía a Zubimendi de centrocampista pero voy a meter a otro centrocampista y ya está muy bien así no nos pisamos porque el mío es Zubimendi ostras el centrocampista seguramente sea Zubimendi yo como he metido a Zubeldia y el centrocampista la pirueta va incrementando no voy a meter a Baena bueno pero Baena centrocampista no te lo dijo te lo explicó a la carita Marcelino García Toral Baena juega de interior izquierdo te lo dijo a la carita Marcelino a la carita no pero bueno pues me sumo claro me sumo al baenismo entonces claro es que es muy protegido y en el ataque yo elegí a Nico Williams porque es lo que decía es que es el posiblemente bueno yo creo que es imposiblemente es el mejor jugador de fuera de de los tres grandes siendo el Atleti Club otro grande del fútbol español pero que ahora mismo no compite por la liga os lo compro un matiz necesario antes de que me quemen en una pira os lo compro pero yo había puesto a Gerard Moreno vale Gerard Moreno Gerard Moreno mi hermano sigue con con los problemitas bueno como el Gorto Belia está muy bien está feo este ataque está feo este ataque oye me duele un poco el corazón cuando se pelean los siameses es como ver a tus padres peleándose sí sí pero bueno lo importante es que te queremos Nahuel vale no pasa nada Nahuel a ti no te va a faltar de nada vale que no nos vamos a divorciar y que en todo caso tienes un fin de semana en casa de Adri y un fin de semana en mi casa tranquilo a tope vas a tener doble de regalos oye lo que me sorprende es que ninguno de los dos os hayáis peleado por Yago Aspas tanto que que hacéis apología del aspismo ninguno os ha peleado hombre Yago ahora mismo bastante tiene que mantener al Celta en primera pero igual crees que está hinchado un no sé cuántas veces ha ganado al Zarra más que tú seguro pero cuatro sí más que yo sí sí más que los tres juntos también por cierto nos hemos dejado a Isco ya lo he pensado no 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 ninguno de los dos o sea yo yo para que vayan cayendo las caretas que discutir en abstracto es muy bonito pero cuando la cosa se pone concreta el problema no es que a nosotros nos guste Aspas y Isco que desde luego nos gusta es que a ti te disgustan no eso es mentira eso es mentira a mí no 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 a mí me disgusta el hype desmesurado la exageración el hype desmesurado entonces Miguel Quintana que es el rey del azúcar a mí me da me genera diabetes muchas veces entonces por ahí sale la reacción pero a tope con Isco y a tope con esta no no a Nico Williams vale venga pues ya está la última pregunta fuera del guión como siempre dedicada a Nahuel Miranda Nico Ochoa dice Miguel no lo leo 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 o sea la podrías incluir si quieres no ya 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 la verdad es que también simplificaríamos ya que mis preguntas sobre fútbol nunca entran dice Nico quería preguntarle a Nahuel si cara de tensión que no sé por dónde va a salir esto como está siempre es Nahuel no sé qué Nahuel no sé cuánto pero nunca Nahuel como estás bien o sea si un 6 ni bien ni mal frío no un 6 un 6 hombre frío 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 no es ha sido por vernos discutir hombre nunca ayuda que no pasa nada Nahuel que pueden hacer los pizarritas para que el 6 suba al notable el problema es ese que no pasa nada estoy aburrido bueno pero un 6 está bien bien sí no me puedo quejar no pasa nada ni bueno ni malo no pasa nada ahí falta la indiferencia la indiferencia es lo contrario del amor sí pues sí pues indiferencia o sea preferirías estar triste no 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 o sea tú si fueses un mar serías el mar mediterráneo un mar en calma ahí hombre no el mar mediterráneo está cojonudo o sea el mar muerto si fuera un mar es que no sería un mar es que sería un lago serías la playa de Madrid Nahuel el manzanares oye siempre se dice esto de la playa de Madrid nunca nadie me ha llevado a la playa de Madrid bueno un día te llevarán tus padres tranquilo un día te llevaremos o sea fue el primer eufemismo que se creó en España vale la playa de Madrid es una metáfora vale es un no no pero existe no hay una especie de charca con un poquito de tierra en el costado charca no así también se puede definir el mediterráneo charca con un poco de tierra sí bueno hay agua hay agua y hay tierra y hay pañista a los hechos me repito que ningún madrileño hablaría del mar mediterráneo como una charca nuestra segunda playa básicamente bueno que hasta aquí este cubanay de pizarritas esperamos vuestros likes y vuestras suscripciones más allá también de seguirnos en instagram somos pizarritas y en tiktok pizarritas y ya está no hay que vender nada pues adiós no hay que vender nada no hay que vender nada no hay que vender nada Gracias.